Que sigan la bala, que sigan la bala, que sigan la bala, que sigan la bala, aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos, otra vez, aplaudiendo a todos, fuerte, aplaudiendo a todos, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, Ahora más abajo Todos los montaños Todo el mundo arriba Ya están cansados Ya están cansados Que baila de azul Más que la de azul, que la de azul Esta de floreado, esta de floreado Esta de floreado, la de floreado La cantante rosa, la cantante rosa La cantante rosa, la cantante rosa Que vele la chaparra, que vele la chaparra Que vayan a chaparra, que vayan a chaparra Las que andan de negro, las que andan de negro Las que andan de negro, la que trae al niño La que trae al niño, la que trae al niño La que trae al niño Esos de las canas, esos de las canas Esos de las canas, esos de las canas Los que usan lentes, los que usan lentes Los que usan lentes, los que usan lentes Las que enseñan piernas, las que enseñan piernas Las que enseñan piernas, las que enseñan piernas Ya te alcanzadito, ya te alcanzadito y hace avanzaditos, ahora las de rojo, ahora las de rojo, ahora las de rojo, ahora las de blanco, ahora las de negro, ahora las de negro, ahora las de negro, ahora las de los negros, las que tan de verdes, que va a llegar al conjunto ¡Que vea Le Corundo! ¡Que vea Le Corundo! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita